No, pero, a ver, cuelga tú. No, manches. Ándale, no. A ver, cuelga tú. Mi sangre. Espérame, tranquita. No, mi sangre, ponme atención. Ándale, Margarita, mándame un beso. Oye. A ver, espérame. ¿Qué sentirías si de pronto te sale un extraterrestre y te abduce? ¿Un extraterrestre? Sí, ¿y te abduce? ¿Qué es eso, mi sangre? No sé, ¿qué parte del cuerpo? ¿Cómo? No, no, todo, todo el cuerpo. O sea, te abduce, mi sangre, te secuestra. Ni que eran los extraterrestres. Te iba al espacio. Pues es que tienes que creer porque es el caso del linda napolitano que fue secuestra. Espérame, Margarita, te marco ahorita. Sí, está bueno. Fíjate que muchos dicen, o sea, que hubo muchos testigos que la secuestraron. Ya no cuentes, vamos a ver esto qué es. ¿Personas de otro planeta o seres o qué? Cállate, mejor vamos a verlo, es un caso. Sin respuesta. Ya le colgamos. La época es fines de 1989, cuando linda napolitano se encontraba en su departamento en el piso 12 de un edificio en la ciudad de Nueva York. Napolitano se encontraba dormida a las 3.15 de la mañana, cuando de pronto despertó sintiendo una extraña presencia dentro de su habitación. Tres figuras de aspecto humanoide la observaban atentamente desde la ventana. De pronto y sin darle mayor oportunidad a reaccionar, un enorme rayo luminoso la envolvió por completo y linda desapareció de su cama. Había sido secuestrada por unos extraterrestres. Peatones que se encontraban en ese momento en la calle cerca del departamento de linda aseguran haber visto un objeto con forma de disco flotando por encima de la calle. El disco arrojaba potentes luces que inundaban todo lo que tocaban. En el recuento de los hechos, linda relata haber despertado de pronto en el interior de lo que parecía ser una nave. Allí se encontraban más personas, entre ellas el entonces secretario de la ONU Javier Pérez de Cuellar. La reunión que se sostuvo ahí incluyó la recomendación de los alienígenas a los seres humanos de cuidar nuestro medio ambiente. El caso de linda fue tomado por el investigador Bob Hopkins. Bob comenzó a trabajar con linda a través de la hipnosis y pudo hacer un recuento muy exacto de los hechos. Linda bajo estado de hipnosis declaró haber sufrido un implante en la nariz de parte de los extraterrestres. Al despertar de la hipnosis, Hopkins le mandó a hacer un estudio que reveló la presencia de un bulto en su fosa nasal izquierda. Hopkins, incrédulo ante los hechos, asumió que tal vez la mujer había sufrido alguna cirugía nasal en años anteriores, pero ningún registro médico pudo confirmarlo. Realizando una profunda investigación, Hopkins dio con dos policías que habían estado involucrados en el caso 15 meses antes. Hopkins se enteró de que estaban actuando como guardias de seguridad de una figura política conocida. Los dos hombres, junto con la figura política entonces anónima, se dirigían hacia el helipuerto de Nueva York, cuando el coche se había detenido misteriosamente por sí solo. Los dos guardaespaldas y el político fueron testigos del secuestro. El político era el secretario de la ONU y los policías eran en realidad miembros de la CIA. Ese mismo año el caso parecía ser aún más sólido cuando Hopkins recibió una carta de una mujer diciendo que mientras ella pasaba por el puente de Brooklyn, a las 3 de la mañana el 30 de noviembre de 1989, de alguna manera todas las luces de los coches y los motores de aquellos que transitaban en el puente, incluido el alumbrado público, se apagaron y vio junto con otros conductores una mujer flotando a 12 pisos de altura en un ovni que sobrevolaba por encima de su edificio de apartamentos. Lo único que faltaba para tener las pruebas completas era extraer el extraño objeto de la nariz de Linda, pero lamentablemente a dos semanas de realizarse el procedimiento que lo extraería, Napolitano sufrió una hemorragia nasal grave durante la noche. Los rayos X que de inmediato le fueron practicados revelaron que el objeto metálico ya no estaba presente en su fosa nasal. ¿Será verdad toda la extraña historia que Linda ha sostenido por más de 40 años? ¿Existen de verdad estos testigos que juran haber visto todo? Las abducciones o secuestros por extraterrestres siguen siendo un caso sin respuesta. Las abducciones o secuestros por extraterrestres siguen siendo un caso sin respuesta.